Todo lo tuyo o nada de ti Prefiero estar sola que vivir así De alguna manera siempre compartí Tu silencio, angustias y tu voluntad Todo lo tuyo o nada de ti Yo quiero tu vida, todo para mí No quiero migajas de tu libertad No quiero esperarte sin verte llegar Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Tu cuerpo, tu genio, tu genio, tu encanto, tu voz No quiero vivir si no estás junto a mí Dar vueltas en la cama sin poder dormir Todo lo tuyo o nada de ti No dudes mi vida No dudes mi vida, te quiero más que a mí Pero no dudes mi vida, te quiero más que a mí Pero estoy cansada de vivir sin ti Sentirte tan mí Sentirte tan mío y después un vacío Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo Todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo Todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo Todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo Todo lo tuyo Todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo o nada de ti Gracias por ver el video